Mira, el centro de camioneros hoy tiene 40 o 50 camiones que están efectivos en el centro y bueno, trabajan normalmente a medida que van saliendo las cargas por turno. ¿Cuál es la modalidad que tienen ustedes de trabajo? O sea, ustedes nuclean así, digamos, los transportistas tienen asentados sus camiones. ¿Cómo es el funcionamiento? Hay varios transportistas que tienen asentados los camiones, o sea, efectivos en el centro. Pero exclusivamente para el centro. Entonces, bueno, de ahí hay muchos clientes que trabajan con el centro y el camión viene, se anota y va por turno, exclusivamente por turno. Yo pregunto por las últimas noticias. Digo, ¿usted tiene alguna problemática en cuanto, no sé quién va a contestar, sobre el tema de si no hay prioridad para los camiones locales para trabajar en algunos lugares y si para camiones de foráneo, Tatano? Bueno, mira, el tema es que se trabaja acá en el consuelo con la firma LIAC por intermedio de TNH. TNH trabaja con sus camiones propios y a su vez trabaja con los camiones locales adheridos al centro. Así que bueno, estamos trabajando en conjunto. O sea, a medida que hay carga en la estancia, se comunican con la empresa, bueno, y también ustedes nuclean a los camiones de así. El titular de TNH le pidió al centro que manejara el tema de los camiones. Inclusive le pidió, ya hace varios años que viene trabajando TNH, como dice Tatano, que es el que maneja el consuelo, hace varios años que trabaja todos los años con el centro camionero. Es un cliente, en realidad, del centro camionero. Todos los años se arregla, si hay camiones del centro, van los camiones del centro. Si faltan, él traía camiones de afuera. El año pasado trabajaban, estos años atrás, trabajaban camiones que trabajaban efectivos para el consuelo. Eso es cierto, pero el año pasado, Pirincho, que es el dueño de TNH, él dijo al centro que este año no quería más camiones efectivos locales. Él quería manejar como efectivo solamente los camiones de ellos, los de afuera, y que los camiones locales los manejara el centro camionero. Exclusivamente por problemas que han tenido con él, porque siempre le dijo que tenía los conflictos que tenía, los tenía con los camiones locales, no con los de afuera. Entonces, si no quiero más conflictos, quiero que los camiones locales los maneje el centro. Y bueno, este año los entró a manejar el centro, en realidad. Pero bueno, hubo camiones que no se llegaron al centro, nunca se les dijo que iban a quedar sin trabajo, se les dijo que fueran al centro, que se anotaran en el centro y que iban a trabajar desde el centro. Si no, que no se llegaron más. Se dejó entrever en la última nota, hicimos con la cámara, digamos, local, la nueva, o nuevo centro de transportistas de Maquena, sobre que se paga un canon. ¿Cómo funciona esto del canon? Si es que hay un canon, digamos, que deben pagar algún porcentaje. Sí, hay un canon mínimo que pagamos todos, todos los camiones efectivos, que estamos en el centro, pagamos un canon que es con quien se mantiene el centro. Claro, se le paga al centro. Al centro, es la única forma de mantenerlo, porque el centro tiene muchos gastos fijos, ¿no es cierto? Tenemos una camioneta andando, tenemos tres empleados en el centro, y bueno, eso tiene un costo fijo, y con este canon es con que absorvemos todos los costos. Hoy citamos LIAC o la estancia del consuelo, pero también trabajan con otras empresas locales, Tatano? ¿No? Es decir, me refiero a productores locales. Sí, el centro tiene muchos clientes, muchos clientes. Y en ese sentido trabajan de la misma forma, digamos. De la misma, del mismo modo, todo el que viaja para el centro paga una tonelada. Una tonelada, sí, el valor de una tonelada. El valor de una tonelada. Claro, pero esto es de hace años, digamos, ¿no? Desde que está el centro, sí, siempre. Siempre fue igual, ¿no? Esto es decir que, entonces, no hay problemas en cuanto al centro de camioneros de que se trabaje más con camiones foráneos. No, 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 para nada, no, para nada. Inclusive este año han sido muy poquitos los camiones foráneos que han venido, sino que, bueno, hubo camiones que quieren seguir trabajando directo al consuelo y, bueno, no. TNH no los quiere directo, quiere que trabajen desde el centro. Se les dio una reunión porque, bueno, ellos decían que no podían trabajar. Se les dio una reunión, se les explicó. Hubo dos o tres camiones que accedieron, entendieron cómo eran y están trabajando casualmente con el centro de camioneros para el consuelo. Hoy, cuando hablamos de la tarifa, ¿hay muchas diferencias en cuanto a LIAC o con otros productores el costo de la tarifa? ¿O usted está en conforme con lo que se está pagando hoy día? No, lo que realmente con el consuelo no hubo nunca problema por la tarifa. En realidad siempre es más, es una de las mejores tarifas que tenemos siempre. Y vos arreglas en principio de la campaña y es la empresa que te paga todo el año lo mismo. Nunca tuvimos problemas con la tarifa. Nosotros le preguntamos, se lo contaba esta mañana a la otra cámara, si había habido alguna reunión entre ustedes y si ustedes tienen prevista alguna reunión también o no. Mirá, pidieron una reunión, como te repito, ellos primero pidieron una reunión, los integrantes de la comisión supuestamente fueron, los reunimos, bueno, hubo cosas, se les explicaron todas las cosas y no accedieron a ninguna, se retiraron, no volvieron, después se les dio una reunión a los camioneros y después pidieron una reunión como cámara y bueno, en consenso de toda la comisión se decidió no darle una reunión porque una cámara, una cámara que no tiene ningún, no está asentada en ningún lado, no tienen nada en realidad. Papeles oficiales no tienen nada. Ajá. Bueno, la otra pregunta era, tiene que ver con Trapani que estuvo hace poco más de un mes, ¿está previsto que venga nuevamente para tratar el tema este? Sí, 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 supuestamente, bueno, no han podido estos días, pero van a volver, obviamente porque ellos son quienes nos dicen, no tienen que darle una reunión a quienes no tienen jurídicamente nada, entonces no nos tenemos... No hay una base asentada, digamos. No hay una base de nada, ¿no? Supuestamente ellos dicen que tienen una presentación en jurídica, perfecto, pero puede salir como no puede salir, ¿no es cierto? No tienen nada hoy. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que ustedes están contando, no hay ningún problema con los camiones que vengan de afuera, en el caso del IAC, que ellos quieren trabajar con camiones efectivos, pero que sean de la empresa o conocidos de ellos, y sí darle al centro la otra posibilidad, pero sin efectividad, ¿no? Exacto. Ellos quieren trabajar con los camiones, o sea, pedirle los camiones al centro directamente. Si faltan, traen camiones de afuera. Si no, no. Son ocho camiones los de ellos que trabajan efectivos ellos acá, que están en consenso con el centro, arreglados con el centro, totalmente. Y son del dueño del transporte. Sí, 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 correcto. Corresponden a un transportista, ¿no? Sí, sí. La última pregunta tiene que ver, ya que hablamos de esto, y el hecho de que ya hace más de 20 días que llueve, de cómo creen ustedes que viene la campaña de los que, bueno, tengan que cosechar ahora, o los que vengan en un futuro, ¿no? Y yo creo que es uno de los problemas en los que estamos, y por eso estamos con esta discordia, porque como hemos estado parados tantos días, no se ha cosechado y están todos los camiones parados, por eso es el punto en atacar el consuelo, porque es uno de los pocos que están cargando, ¿no es cierto?, porque como se carga el chorro, no es trilla. El día que abra un poco el sol, salen a trillar y no va a quedar nadie para discutir, no van a alcanzar los camiones, esto es medio acero. Claro, eso es lo importante de que pueda haber, como decían ustedes, depende de la cantidad de agua y cómo estén los campos hoy para cosechar, ¿no? Exactamente, sí. Porque uno dice, sale el sol, salimos cosechando, porque hay que ver cómo quedaron los campos. No, no, tenés dos o tres días, obviamente, para poder empezar a cosechar o más. Bueno, no sé si quieren agregar algo más hacia la gente, hacia los transportistas, hacia los choferes. No, hacia la gente, la aclararle a la gente, es decir, no es que el centro no los deja trabajar a los camiones que trabajaron en el consuelo, se los deja trabajar sin problema, inclusive se les dijo si querían trabajar directo para el consuelo desde el centro, lo podían hacer y si querían trabajar para el centro efectivo con todo el grupo, no había problema. Bueno, se les dio una reunión y todo y no accedieron ellos, no es que no los dejó el centro, sino que no quisieron trabajar. Nada más. Lo importante ahora que cuando aparezca el solcito y la campaña, como decías vos, no van a alcanzar los camiones. ¿Cuántos hay en total, más o menos, si hay algún relevamiento? Sí, debe haber alrededor de 450, 480, más o menos. ¿Y con eso más o menos suple la cantidad de hectáreas a cosechar? No, no, cuando salgan a trilla no alcanzan los camiones.